Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Gordoa Fernández, director general del grupo Imagen Pública y este es un capítulo nuevo de Rock and Gold. Bienvenidos. En el episodio del día de hoy vamos a hablar de un personaje muy particular, un personaje que siempre ha estado en la boca de la opinión pública, en la boca de los medios, en la boca de los aficionados y que cada quien tiene un punto de vista muy particular. Es una persona a la cual prácticamente la amas o la odias. Hay gente que la idolatra, hay gente que considera que no debe de tener el rango o el tamaño de lo cual muchos lo catalogan, pero lo que es un hecho y nadie puede negar fue su gran talento futbolístico. Adivinar de quién se trata no está nada difícil. Si bien podríamos empezar contando la historia como la clásica del futbolista que nace en un barrio pobre, que empieza jugando fútbol en un equipo creado por su papá, que poco a poco empieza a crecer y empieza a interesarse en jugar en diferentes divisiones, al cual lo ve un equipo de fútbol y es el primero en firmarlo y debutar muy joven y ir haciendo su carrera futbolística y tener muchos logros. La realidad es que podríamos estar hablando de muchísimos. Casi todas las historias de éxito o casi todas las historias de los futbolistas exitosos que conocemos empiezan así y así se han dado. Unos con más, otros con menos oportunidades. Pero el personaje del cual vamos a hablar el día de hoy, tiene hasta su propia iglesia. Correcto. Saben perfectamente bien de quién se trata y este personaje se llama Diego Armando Maradona. De Maradona podemos hablar muchísimo, repito. De hecho, es uno de los casos de imagen pública que más hemos analizado. De hecho, es un ejemplo clarísimo de cómo se vive o cómo se da el dinamismo de la imagen. Por supuesto que lo vamos a ir analizando paso por paso, pero como en todos estos capítulos especiales, ahí ya están los hechos. Ahí ya está el conocimiento. Ahí ya está la historia. Basta comprender una plataforma digital para que nos salgan tres o cuatro documentales relacionados a él. Uno de su vida, otro de su historia como futbolista, otro de su historia y su vida privada y de cómo se desarrollaba él en lo individual o en lo privado, y hasta un documental de su paso por México siendo entrenador de los Dorados de Sinaloa. Entonces, repito, no hay mucho que contar sobre algo que ya está muy contado. Pero vamos a analizar los puntos que hicieron que Maradona fuera Maradona, más la parte de su forma que su fondo, y evidentemente la coherencia que existió en ella. En una gran parte de su carrera existió muchísima coherencia. ¿Cuándo? Principalmente cuando tenía hambre, cuando tuvo hambre. Es cuando más coherencia había entre este fondo y forma que lo catapultó a ser para muchos el número uno del mundo, para otros el dos, y para muchos creemos que ni siquiera en el top cinco. Y no es tanto por lo futbolístico, ¿eh? Aún habiendo mucha gente que dice que futbolísticamente ha habido jugadores mucho mejores, técnicamente mucho mejores, sino en este grupo de características que debe de tener un deportista profesional para poder estar en esos lugares, para poder estar ocupando esos puestos. claro, repito, un excelente futbolista, pero, ¿quién sabe? Para muchos no entraría en ese top cinco. Pero bueno, eso ya es otro debate, nos podemos llevar horas, además aquí también tendríamos que ver de dónde eres, de dónde eres, de qué nacionalidad estás escuchándonos o en dónde nos estás viendo, porque evidentemente, si eres argentino, a lo mejor ya no lo pienses igual, ¿eh? Y todos sabemos por qué. Bien, Maradona empieza a tener una carrera muy exitosa, muy joven. Bueno, desde muy chico empieza a destacar, desde muy chico empieza a llamar la atención de muchos equipos, pero la realidad es que ya para el año de 1976 es cuando hace su debut profesional. En el 77 ya era seleccionado argentino, para el 79 fue campeón de la Sub-20 con Argentina en Tokio, y así se van dando el paso en el tiempo, firmando en el 81 con Boca Juniors, y en el 82 fue transferido al Barcelona. En ese entonces, una cifra récord, aproximadamente 7.2 millones de euros. Fíjense, creo que ahorita es lo que gana un futbolista profesional a la semana, y eso fue lo que costó su traspaso en el 82. Dentro de este paso por España, y cuando Maradona empieza a figurar con el Barcelona, también es cuando empieza a crecer el número de fans y de seguidores al Barcelona. Maradona empieza a jalar esa atención de gente que le gustaba el fútbol, o que le gusta el fútbol, evidentemente en España mucho más, pero en países como México, en el cual solo nos pasaban partidos del Real Madrid, porque ahí estaba jugando Hugo Sánchez, pues empezamos a conocer otros equipos. No nos transmitían, y eso es hasta anécdota para los más jóvenes, que además me ha causado mucha gracia, que leyendo los comentarios que hacen el favor de dejar ya sea en el canal o en mis propias redes sociales, llama mucho la atención que cuando son más jóvenes, dicen, oye, eso está muy padre, eso yo no lo sabía, yo no lo conocía, o cosas que ya dan por un hecho, que si bien este podcast está enfocado y sabemos que lo oye gente perteneciente a una generación relativamente cercana a la mía y que todos compartimos más o menos el mismo tipo de anécdotas, gustos, vivencias, también hay un grupo muy interesante de jóvenes, que se me hace padrísimo, que lo están viendo hasta como una cuestión de, como un motivo, o en función de ver si es cierto lo que le cuentan sus papás o lo que de repente le salen de videos en las redes sociales de comerciales, juguetes o cosas que pasaban en ese año y lo están utilizando como comprobación. Pero entonces aquí la anécdota que les iba a contar y la que viene un poco al caso con lo que estamos hablando es que transmitían únicamente los partidos del Real Madrid porque ahí jugaba Hugo Sánchez y a los otros equipos los conocías porque el Real Madrid jugaba de visita o recibía a esos equipos pero no es como ahora que prendes un sistema de televisión satelital o una aplicación en alguna tableta o en una televisión o una pantalla inteligente y ya tienes todos los partidos. Entonces, de esa forma, era como nosotros nos íbamos empapando e íbamos conociendo la historia de esos futbolistas que además era porque migraban. Tampoco crean que existía una gran cobertura del fútbol de otros países. Todo era por lo que tenías que leer en el periódico o por si te tocaban las eliminatorias del Mundial cada X tiempo o a lo mejor la Copa Europea que en ese momento antes la Champions era la Copa Europea de Campeones y así era la única forma de conocerlos. Entonces, cuando un futbolista se iba a un equipo principalmente europeo y en este caso para México estoy hablando, ¿eh? español, pues evidentemente ahí los conocíamos por estas transmisiones como se hacían. Pero bueno, el chiste es que el Barcelona en el 84 llega a la Copa del Rey contra el Athletic Club ahí ese partido es más recordado por la batalla campal que se armó al final pero realmente el que jala toda la atención es Maradona y ahí búsquenlo en YouTube y nosotros también pondremos la imagen para quienes nos vean a través de esta plataforma de cómo el que llama la atención es Maradona soltando pero patadas voladoras al puro estilo de las Tortugas Ninja o Bruce Lee o no sé qué, este, experto en artes marciales pero soltando patadas como loco, ¿no? Totalmente, este, poseído por el espíritu y la pasión de ese partido y así es como he recordado este juego más allá del marcador pero esa imagen de la pelea campal con Maradona como protagonista vamos a decirlo de esta forma principal por las tomas de televisión ahí queda la historia pero bueno sigamos con todo el proceso en la historia de Diego Armando Maradona y aquí es en donde empieza ya la parte fuerte o realmente el momento que catapulta a la deidad a Diego Armando Maradona sí lo contestaron bien en sus cabezas es el Mundial de México 86 el Mundial de México tenía muchísimas expectativas para ver quién iba a ser el campeón selecciones que venían muy fuertes con futbolistas ya consolidados el mismo papel de México como anfitrión de la Copa del Mundo exactamente con Hugo Sánchez como centro delantero y teniendo esta gran gran carrera en España jugadores también que nosotros ya conocíamos consolidados por jugar con él en la selección española la selección española de México 86 también trae una gran fuerza Inglaterra venía muy fuerte Dinamarca fue un tipo de caballo negro en el que todo mundo decía que iba a ganar el Mundial y justamente España es el que lo descalifica o el que lo deja afuera pero aparte con una goleada de 5-0 partido del cual yo estaba muy chico yo tenía 11 años cuando el Mundial y que no me llevaron a ver por justamente considerar que estaba muy chico para ir a un evento de ese tipo y que no se tenía por qué invertir en un boleto y es más casi casi ni le vas a entender a lo que vas a ver vamos puros adultos y si no mal recuerdo fue en Querétaro el partido y tú te quedas entonces es un partido en el cual yo sí recuerdo mucho pero por lo ardido que me quedé de no poder ir a ver pero la historia no se trata de mí sino de Diego Armando Maradona viene el partido contra Inglaterra el partido que justamente marcaba quien calificaba a la siguiente ronda y aquí se dan dos momentos espectaculares dos momentos que dejaron a todo el mundo mudo y que hasta la fecha nos siguen dejando el primero es el que se le llamó o se le llama el gol del siglo Maradona agarrando el balón desde la media cancha empieza a burlar rivales empieza sigue avanzando sigue dejando rivales tendidos en la cancha llega con el portero se lo quita se acaba barriendo y mete un gol este gol de por sí ya había dejado a todo el mundo con la boca abierta ya repito no por algo le llaman el gol del siglo ahorita muchos podrán decir Víctor yo he visto videos en el que comparan ese gol de Maradona con un gol de Messi es prácticamente idéntico prácticamente idéntico y para el caso no sería el gol del siglo pues sí quiero que sepan que sí porque fue el siglo pasado ahora sí que estamos hablando del siglo pasado Messi ya es de este siglo entonces se da este gol la rivalidad entre Inglaterra que aparte venía siendo un excelente mundial con Argentina uno de los favoritos siempre ha estado Argentina como favorito por la gran historia que tiene futbolísticamente hablando estaba muy cerrado el partido el partido el partido estaba totalmente pues enardecido vamos a hablarlo de esta manera y se presenta una jugada en la cual para muchos fue considerado genio y para muchos otros al día de hoy es el hecho por el cual se le percibe como un jugador tramposo un jugador malintencionado y el factor por el cual no debería de ser catalogado como un ídolo este suceso fue la mano de Dios ¿cuál mano de Dios? fue una mano clarísima que para su suerte el árbitro no vio hoy por hoy existe el VAR hoy por hoy existen las repeticiones hoy por hoy existen lo que ustedes gusten y de hecho ya ahorita hasta nos quejamos de que el fútbol ha perdido un poco su chiste por culpa del VAR ya que si la computadora marca que por un milímetro de haber tenido la uña del dedo gordo del pie un poco más larga eso hace que haya marcado el fuera del lugar o haber sacado la lengua como el clásico final de fotografía de las caricaturas de Don Gato cuando Arabella gana la carrera que es por haber sacado la lengua se marca fuera del lugar y ya le quitó esa parte emocionante y que también para muchos es parte del chiste del fútbol el error humano de un árbitro porque aparte es muy justo o sea también no sé es tema lo mejor de otro de otro capítulo pero ya demasiado riguroso ¿no? si son milímetros puta pues no es fuera del lugar deja que siga la juzgada y si metieron el gol está bien no pasa nada pero ya hemos rayado en esa parte pero repito no es no es motivo de este capítulo entonces viene esta jugada de la mano de Dios casi todo el mundo se da cuenta y principalmente los ingleses de la trampota que hizo Maradona levantar la mano y fingir que daba un cabezazo empujando el balón hacia la portería que a la hora que lo entrevistan sale con una declaración que la verdad la podemos considerar como genial en el momento no niega no acepta y lo único que dice es que Dios lo ayudó de ahí sigue el torneo se presenta la final y todos sabemos que en ese mundial Diego Armando Maradona se consagra como campeón del mundo y en ese momento evidentemente también como el mejor jugador del mundo ya aquí Maradona era muy grande ya había estado jugando en España ya había pasado a Italia a jugar con el Nápoles pero regresa del mundial siendo totalmente un ídolo y es cuando en el 87 hace campeón al Nápoles para muchos dicen que fue Maradona el que lo hizo por eso dije hace campeón al Nápoles porque la verdad era un equipo que no figuraba era un equipo que no pintaba en la gran mayoría de los torneos y Maradona es el que empieza a hacer esta cuestión de equipo esta cuestión de echarse el equipo al hombro de empezar a brindar con su talento los éxitos a nivel equipo y hoy por hoy Maradona en Nápoles es totalmente un ídolo grafitis por todos lados tiendas por todos lados reconocimientos hacia Maradona por todos lados pero también pero también ese paso por el Nápoles en el cual ganó este copas de la UEFA ganó muchos Scudettos con el Nápoles la Supercopa de Italia etcétera pero pero tampoco le empieza a traer nada bueno porque es cuando se empieza a ser más grande ya el acceso a las cosas que tiene acceso una persona que es considerada ídolo cuando se está dando el mundial en Italia y que Maradona vive ahí y que todos los medios están sobre él se da un suceso muy raro en el cual ya empezaba a dar destellos de que Maradona estaba ya en otro canal ya estaba muy pirado ya estaba abusando de ciertas sustancias sometiéndose cosas que no se debía meter o viviendo una vida totalmente desenfrenada que están los periodistas mal hecho porque también aquí defiendo yo mucho la parte de la vida privada y de lo que hay que hacer pero resultó que fueron a buscar a Maradona a su casa una cosa es que estés interesado como medio de comunicación en qué opina el mejor jugador del mundo en ese momento campeón defensor del mundial pasado y que ahora están en la competencia para ver qué opina sobre la misma cómo ve al equipo qué es lo que declara para tratar de lograr ese bicampeonato etcétera 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 y otra cosa es plantarte en frente de su casa para ver a qué hora sale a qué hora regresa qué es lo que dice qué es lo que hace y si bien conocemos y sabemos que es un mercadote el de los paparazzis y todo lo que pueden llegar a ganar por encontrar fotos exclusivas pues claro que en algún momento debe de colmarle la paciencia a la gente eso no quiere decir que no lo sepas manejar no hay justificación para un mal trato o un mal comportamiento de una figura pública para este tipo de reporteros podemos decirle o captadores de oportunidades que después lucran con ellas y obtienen muy buen dinero pero están en casa de Maradona y él sale con un rifle a dispararles luego ya se se dio a conocer o se declaró que era un rifle de municiones un rifle de diábolos pero pues de todas formas no está divertido que te agarren a diabolazos para espantar a la prensa o dejar de hacer tu trabajo entonces y en el mundial de Italia 90 empiezan ya estos brotes y estos destellos que hacen que la gente empiece a percibir a Maradona como una persona no digna de ser catalogada como el mejor jugador del mundo que además ya estaba muy fuerte en la comparación con Pelé y que en cuestión de imagen pues evidentemente Pelé siempre fue mucho mejor percibido que Diego Armando Maradona Argentina y Maradona llegan a la final la juegan contra Alemania y la pierden aquí Maradona se vuelve loco porque además son expulsados dos compañeros de él es uno de los arbitrajes más polémicos que ha habido en la historia de los mundiales mismo arbitraje que pertenece a un mexicano Edgardo Codesal se hizo mundialmente famoso y mucho más en Argentina por haber hecho lo que hizo en esa final el arbitraje fue bueno Edgardo Codesal luego declaró que no expulsó a Maradona por ser quien representaba en ese momento por ser quien es por ser Maradona y que se estaba jugando la final pero que se merecía totalmente haber sido expulsado Maradona arde totalmente en llamas evidentemente queda devastado no pudo repetir el éxito del campeonato del 86 ahora en el 90 fue muy criticado fue muy criticado por su nivel de juego por su comportamiento y porque ya se estaba y repito lo que dije anteriormente ya estaba dando esos bandazos o esas luces de que algo estaba mal y en ese mismo año en la temporada ya del 90 91 Maradona es suspendido 15 meses sin poder jugar fútbol por haber dado positivo el control antidopaje ese mismo año es arrestado en Argentina por tener posesión de este tipo de productos y se despide del Nápoles se va a jugar a Sevilla regresa a Argentina a jugar y en el 94 se presenta la última oportunidad de hacer algo en un mundial Estados Unidos 94 la afición y los medios otra vez sobre Diego Armando Maradona que va a hacer Maradona en esta última oportunidad podrá dar batalla ya traía muchos escándalos con esto de las sustancias y de esa forma se empieza a crear esta expectativa ¿qué fue lo que pasó? justamente en un control antidoping dentro del mundial vuelve a dar positivo y es expulsado del mismo para efectos prácticos ¿qué hizo Diego Armando Maradona en el 94? el ridículo de ahí ya no pasó absolutamente nada en el 95 regresa a Argentina ahora con Boca Juniors y ya en su última etapa en el año de 1997 Maradona se retira del fútbol como jugador ¿en dónde? en el Boca Juniors el equipo de sus amores el equipo que lo considera un grande el equipo con el que él siempre vibró al cual fue a ver a la tribuna a cantar con los aficionados y con el que siempre estaba presente pero igual que en el 97 empieza su retiro empieza también a hacer constantemente los problemas con sustancias adictivas entre el 97 y el 2005 toda su vida se trató de rehabilitaciones sufrió de una sobredosis en Uruguay misma que lo tuvo en una crisis cardíaca creían que Diego Armando Maradona se moría después brincó a Cuba ese periodo por Cuba de rehabilitación también dio mucho de qué hablar pero sobre todo por la amistad que tiene Diego Armando con Fidel Castro en el 2004 ya es tal el problema que se viene una crisis fuerte de sobrepeso en el cual él se tiene que poner este bypass gástrico se somete a una operación de bypass gástrico pero también es en el año que prácticamente lo declararon muerto era tal el sobrepeso y tal los problemas cardíacos que tenía que aquí no quiero decir se cuenta no ni se dice pero prácticamente fue el conocimiento de todo el mundo que tuvieron que resucitar a Diego Armando Maradona pero ya después de estos problemas y de como viene todo y demás parecía que el haber tocado fondo también iba a ser que Maradona tal cual volviera a recapacitar y a volver a hacer las cosas correctamente y aquí se da otro de los puntos de imagen que ayudaron muchísimo a su carrera y en el que realmente se podría catalogar tal cual como un fenómeno del ave fénix la noche del 10 el programa de televisión que tuvo Diego Armando Maradona en el 2005 el cual únicamente tuvo 13 episodios pero Maradona volvió lúcido delgado sabiendo lo que tenía que hacer coherente pensante y lo que estuvo padrísimo fue que tuvo una gran cantidad de invitados y sobre todo pudimos conocer ese lado humano y esas anécdotas entre los personajes estuvo Mike Tyson estuvo Pelé estuvo Chespirito entre muchos otros y de verdad está también en las plataformas y búsquenos fue un programa muy entretenido fue un programa en el que repito vimos a estos personajes platicar con Maradona de cuestiones personales y es más podríamos considerar que fue prácticamente un reality show evidentemente era un programa de televisión pero la parte de realidad a la que me refiero eran las entrevistas las anécdotas lo que ahí se platicaba cómo se ponían a hacer concursos de igual dominar el balón o jugaban este boli foot en parejas y hacían un fin de actividades muy entretenidas para la audiencia pero que sobre todo logró que Maradona fuera vuelto a ser percibido correctamente la gente creía que estábamos volviendo a ver al Maradona original al Maradona sano lúcido pensante coherente el programa se acabó y es cuando Diego Armando Maradona decide ser entrenador otro giro en la imagen y en la percepción que se tiene de Maradona para muchos es algo que nunca debió haber sido porque no por haber sido un gran futbolista y ser catalogado el mejor futbolista del mundo por muchos o dentro de los dos en este momento más importantes del mundo no por haber sido quiere decir que vas a ser un buen director técnico un buen entrenador se le da la oportunidad de dirigir a la selección argentina en el mundial de Sudáfrica del 2010 ya con Messi como protagonista y figura de la selección argentina y que pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada podremos considerar que aquí es el final de la carrera de Diego Armando Maradona tanto como futbolista tanto como entrenador o como figura pública todos creíamos que se iba a retirar que no iba a ser absolutamente nada y que en algún momento la vida le iba a pasar factura pero en el año del 2018 también se presenta una oportunidad para nosotros como mexicanos y que la verdad fue muy favorable para el fútbol mexicano un equipo de primera lo que en otros países es segunda división contrata a Diego Armando Maradona los dorados de Sinaloa para quien no conozca o para quien no sepa Sinaloa es famosa por la producción distribución y consumo de justamente los dulces de los cuales el señor era gustoso entonces algunos dicen que le cayó peor el haber venido a México que lo que pudo haber sido pero independientemente de esto que nada más fue un paréntesis para ubicar los dorados de Sinaloa querían ascender a la primera división bajo el mando de Diego Armando Maradona lograron llegar a la final llegaron a la misma perdieron no lograron el ascenso pero sirvió como un punto también para darnos cuenta de la importancia que tienen las figuras públicas cuando ya fueron y lograron algo quieran o no Diego Armando Maradona estaba dirigiendo en México y evidentemente influyó en esta motivación a sus jugadores para poder llegar a esa final repito y así empecé y lo mencioné al principio del capítulo existe un documental de única y exclusivamente de su paso por los dorados de Sinaloa pero otro de los fenómenos que logró es que la gente en México veía los partidos de la primera A partidos que ni siquiera ven las mamás de los propios jugadores a nadie le interesan los partidos de la primera A evidentemente hay algunos clásicos y localmente se juegan y los estadios medio se llenan pero televisivamente hablando a nadie le importan y la verdad es que todo el mundo los veía por Maradona y en gran parte también para ver qué iba a hacer hay una entrevista iba a decir famosa pero yo creo que también es infame de que Maradona no se le entiende él está hablando y se le va el avión pierde totalmente la hilación pierde totalmente el habla parece que está hablando en alguna lengua muerta y que hay que estarlo traduciendo pero es justamente por los efectos ¿Qué piensas de la Liga MX de su nivel? No el campeonato mexicano siempre fue atrasente yo de haber estado consumiendo este tipo de dulces de los cuales ya estábamos hablando anteriormente pero así era su vida imagínense y aquí ya es una teoría de conspiración de cuánto acceso a cuántas cosas y hasta sin pagar no tuvo Diego Armando Maradona en su paso por Sinaloa el final ya todos no lo sabemos en el 2020 a causa de un paro cardíaco por fin llega el final de Diego Armando Maradona el mundo se conmociona fue la noticia mundial si se conmocionó el mundo a la gente si le importó el hecho de ese 25 de noviembre del 2020 y la realidad es que se fue uno de los más grandes del deporte podrás estar a favor podrás estar en contra pero nadie puede enogar lo que pasó con Maradona ahora bien algunas anécdotas fíjense con esto vamos a cerrar el capítulo pero para que vean también cómo traía otro canal en la cabeza Maradona y sabiendo perfectamente bien sacar ventaja de lo que él hacía hay también videos muy famosos de cómo eran los calentamientos de Maradona y hay uno por ahí que sale con la canción de Opus Life is Life que sale calentando y está bailando está dando vueltas está este dominando el balón y lo levanta de alguna forma se lo pone en el cuello lo regresa le pega con un hombro le pega con el otro pero algo que sale ahí que destaca muchísimo y que luego ya cuando la gente se empezó a dar cuenta de eso llamó la atención es que Maradona salía con las agujetas de los zapatos desabrochadas y todo el mundo decía pues que raro o a lo mejor hasta era normal y decían mira no se amarra los zapatos en lo que calienta cosas que pasaban totalmente no desapercibidas porque por algo todos se dieron cuenta y a toro pasado cuando conocimos la historia nos dimos cuenta muchos de nosotros Maradona como buen profesional futbolista exitoso y que todas las marcas querían con él pues él también sacaba ventaja de las mismas y la anécdota lo que dice contada por el propio Diego Armando Maradona es que él quería negociar un mejor contrato con la marca de zapatos que él utilizaba y la marca se negaba decía que no tenía tanta visibilidad que no valía la pena y que con eso estaba correcto y Maradona le dijo si yo logro que tu marca salga más de lo que esperas me subes el sueldo o me subes la cantidad del contrato y fue justamente esto lo que hizo que Diego Armando Maradona saliera con las objetos desabrochadas ¿por qué? porque antes de meterse al vestidor a cambiarse él se hincaba en el campo a abrocharse las agujetas y evidentemente las tomas de televisión se iban pum sobre las manos y sobre los zapatos y así lo hizo repetidamente muchos creyeron que era cábala pero la única cábala que se estaba haciendo era la de tener un contrato más jugoso y más grande con la marca que le daba los zapatos así es y así fue Diego Armando Maradona como dice el dicho genio y figura hasta la sepultura soy Víctor Gordoa Fernández siganme en mis redes sociales como Víctor Gordoa F de igual forma sigan a Rock and Gold escuchen compartan comenten denle like y nos vemos la próxima semana hasta luego